Gracias por ver el video Esta reforma laboral que muchos sectores de empresarios, de servicios sobre todo Ya están diciendo, explíqueme cómo puedo Y los propios trabajadores que han sido perjudicados Oye, cómo puedo llevar esta reforma, cómo puedo llevar esta ley y ponerla en marcha Cuando hay sectores que lo ven que ya es inviable de poder prestar ese servicio Contratar trabajadores y darle esa estabilidad por los servicios que se tienen que prestar Mire, durante esto, realmente lleva seis meses de reforma Ahí va, a las empresas les ha generado problemas de adaptabilidad Y es verdad, o sea, porque adaptarse a este cambio Es verdad que eso lo marcaba a Europa, que Europa obligaba a quitar Y tú hay que ser realistas Y es verdad que el cambio, pues afecta al funcionamiento Nos afecta, pero no tenemos, no hay otra Es lo que toca ahora Tenemos que tener cuidado en que no vaya más Tenemos que, estamos pendientes y expectantes a ver qué va a pasar Porque ahora esto viene a la negociación colectiva Y vienen los convenios Y vamos a ver cómo todo esto se traslada a convenios Y este año va a ser un año de adaptación Por lo tanto yo creo que hay que estar expectantes Porque eso está, no puede Lo que está, está Y ahora tienes que adaptarte Y habrá que ver qué efectos tiene Pero eso lo tendremos que analizar con el tiempo Y en eso estamos vigilando Nosotros, además, consecuencia de esto Seguro que habrá conflictividad Que irá a tribunales Y habrá que ver cómo los tribunales laborales valoran Tendremos que esperar un poco para entenderlo Pero es cierto que cualquier cambio Supone un cambio, supone el tenerse que adaptar Nosotros defendemos que claro Que hay una parte de la contratación que te cuesta más Porque déjate contratar o espera Son malos Habrá que ver a ver cómo se soluciona Y están dando todo Esta reforma laboral se pactó Y se pactó como una solución parcial a lo que había Hay quien defiende Que es buena Y hay quien defiende Que tiene muchos problemas Entonces vamos a esperar un poco Hay sectores que están muy afectados Servicios de limpieza Servicios de construcción El poder contratar trabajadores Por eso hay que ver cómo se resuelve todo esto En este tiempo Y cómo se le van dando las soluciones Porque lo que tengo claro Es que habrá que buscar soluciones Si da mucho problema Habrá que buscar las soluciones Porque también es verdad Que Europa nos obliga A que no haya tanto contrato temporal Vamos a esperar Vamos a esperar Estamos expectantes Estamos vigilantes Y en cualquier caso Nosotros decimos Que si se va a hacer una reforma laboral Tiene que contemplar más cosas Tiene que controlar mejor también El absentismo laboral Tiene que mejorar la flexibilidad en la empresa Para que el trabajador y la empresa Se puedan adaptar un poco mejor Ante necesidades Puedan funcionar mejor Y también tenemos que actuar Para actualizar que el sistema de pensiones Pueda responder y sea Sea un sistema de pensiones mejor Pero mire Ahora estamos en esta parte Y le digo Lo que estamos es Expectantes Sabiendo que ha habido problemas de adaptación Y que los hay Que los siguen habiendo Que van a depender mucho Del funcionamiento de las cosas Es verdad que hemos ido en un ciclo Hacia arriba Y ahí es más fácil Encajar Encajar Esta reforma Vamos a ver qué pasa Si la cosa Se para como dicen Desespera Es que ha llegado un momento Que esta reforma Ya ha afectado a los propios trabajadores Y trabajadoras Que son los que ahora ya Lo ha palpado Dice el empresario Que toda la vida Ha venido trabajando Mira no te pudo renovar ese contrato Porque Pero entonces Estará la mesa de negociación colectiva Donde habrá que buscar soluciones Eso es lo que yo confío Y que los tribunales luego También funcionen Que en esa adaptación Esperemos De todas formas Ahora es Está Lleva poco tiempo E insisto Desde que se aplica Hasta ahora Lo que ha ocurrido Es que la economía Ha ido Ha ido en actividad Todos Hemos ido reciendo Lo que no sabemos Que va a pasar En momentos En los que la economía Baje Con ese crecimiento Pues todavía Por parte del gobierno Después de la última subida salarial Propone otra subida salarial Eso es quien lo tiene que Lo que no se puede hacer Es que las cosas se hagan De forma unilateral Yo creo que ahí Ha ocurrido Las semanas Han tomado medidas Que afectan a las empresas Y afectan a pequeños ahorradores Que tenían acciones A lo mejor tenían su fondito Puesto ahí Y al final Es una situación Que se ha hecho De forma unilateral Que no se ha tenido en cuenta La sensación de riesgo Que le meten al inversor Que le dan al inversor Si tú me cambias la norma De repente Y por sorpresa Pues es inaudito Que no se hubiese avisado O no se hubiese planteado Que es lo que se va a hacer Sino Por detrás Y por sorpresa Golpe que te pegó Y eso Pues no está bien Por lo cual Esa subida de salario No es el momento No, yo digo Que se tiene que hablar Que es lo que toca Y habrá que verlo En cada caso Porque eso Es más complicado Lo que es Porque yo creo Que las subidas Ahora tendrán que estar En la negociación colectiva Porque Ahora las empresas Lo que tienen que hacer Es Y trabajadores Ponerse de acuerdo Para garantizar La viabilidad De las empresas Para garantizar El mantenimiento Del empleo Porque La situación está Está como está Y hay una inflación Pero mire De la inflación Si miramos a la inflación Y queremos Y aplicamos subida De la inflación Hacemos a las empresas inviables Metemos un efecto De mayor subida De los precios Y eso se convierte En inviable Es una trampa Por eso hay que llegar a acuerdos Hay que darse a negociar Y decir Vamos a ver Como todo Entre todos Porque esto No va a durar eternamente Esto se va a corregir Y si ahora Lo que dura eternamente Lo metemos Lo que dura Lo que dura Lo que dura Temporalmente Lo metemos En lo que son los costes Esto no va a funcionar Cuando se manda Don Pedro Ese mensaje Que lo hemos oído Porque lo hemos oído Por una parte Y sobre todo Una parte De este gobierno De la nación Cuando dice Este mensaje Que reparta Los beneficios Que ha tenido Que han ganado Mucho dinero Los empresarios Que repartan Esos beneficios Y pueden soportar Esa subida Y todo esto Es que hay cosas Que se dicen Con ligereza Hay cosas Que se dicen Con mucha Con mucha ligereza Esto no es así Y además Esa empresa De ganar dinero Las empresas Además Deben tener beneficios Para seguir invirtiendo O sea Porque una empresa Que no da beneficios No sigue invirtiendo O sea Y Lo que habrá que hacer Irnos A mesas De negociación Irnos A las mesas Que toque Y llegar Acuerdos En las que Todos pongamos Y saca de forma Nacional Cuando decía Esa medida En las últimas Y ese mensaje Que ha lanzado El presidente Del gobierno En Perú Con ese impuesto A la banca Es que está Culpando A los empresarios De una situación Que viene De una pandemia Viene De una rotura De la cadena global Viene De una guerra Que hay en Ucrania Y viene Un sistema Que está Que no arranca Pero ya la sociedad Lo ha palpado El sector empresarial Lo ha palpado Dice Oye Usted Subir Me parece muy bien Usted Que era Bien Vale Perfecto Pero sepa usted Que el poner Un impuesto A la banca O poner un impuesto A las eléctricas Repercute En cadena En cascada En ficha de dominó Y llegará A la última fecha Que es el consumidor El ciudadano A pie Porque si las eléctricas Ese impuesto Se la agrava Las eléctricas Lo repercutirán En los servicios Los servicios Elevarán Los costes De esos servicios Porque le llegará A los centros de alimentación A la fábrica Además Que tendrá que subir Nuevamente esos costes Es una cadena En cascada En la que con los precios Tan altos que hay Con un consumo normal La recaudación Está siendo alta Creo que hay que ser Que en esto Habrá que mirar bien Y ser eficiente De eso no se ha hablado No Pero Son cosas que ocurren Y que estamos viendo Que Europa está amenazando De De subidas De subidas De impuestos De subidas de impuestos No de subidas de tipos Perdón Y de subidas de tipos Nos van a hacer Que Que la economía Se mare un poco Y entonces me estás calculando En un momento En el que iba bien Y no estamos pensando En que si ahora va mal A lo mejor Lo que lo que quieres Recaudar Va a ser mucho más Que Es un planteamiento Que Que pueda hacer daño Y le digo Y la incertidumbre Que me cambian las cosas De ahora para mañana Don Pedro ¿Qué reto se marca Esta junta directiva Que usted encabeza? Mire Yo digo Hay varias cosas Una primera cosa Que nos vamos Que tenemos Que es la defensa De nuestro régimen Económico y fiscal Eso creo Lo acaba de oír Con lo cual Lo tengo claro Eso Tiene que estar Como primicia Tenemos que convencer A Europa Y a España De que nuestro REF Existe Y no se puede Estar tocando Si no es Para mejorarlo Para empeorarlo Nunca Que el REF Es un derecho Y que eso No se puede tocar Podemos tomar medidas Para mejorarlo Las pactamos Y lo mejoramos Para solucionar Los problemas Pero si no no Una segunda cuestión Que también Llamo Es luchar Por la sostenibilidad Nosotros tenemos Que dejar una sociedad Para nuestras futuras generaciones Y tenemos que trabajar Todos Para ser más sostenibles Tenemos que trabajar En los objetivos De la Agenda 2030 En las cuales Tenemos Que tomar El compromiso De la sostenibilidad Ambiental Económica Y social Del planeta Y hay una tercera pata Que creo que es necesaria Para los anteriores Que es la colaboración Público-privada Como una forma De trabajar En la que Con una gobernanza Trabajando junto Empresario Y administración Consigamos El bien común Para todos Esas serían Las tres Grandes Ahora mire Para también Tenemos Como ejes Que tenemos Trabajar Para la transición Digital De nuestras empresas Para que sean Más competitivas En sus productos En sus servicios En las relaciones Con sus clientes En las relaciones Con sus proveedores Para que sean Empresas más competitivas En la educación En la educación Y en la formación Trabajando Buscando A ver Si la formación Dual Se implanta Adecuadamente Para que haya Transferencia De conocimiento Entre la universidad Y las empresas Y para favorecer La investigación Tecnológica Lo que es la investigación En los centros De investigación Y en las universidades Para favorecer El cambio Esas son Cuestiones En las que tenemos Que trabajar Y luego tenemos Otra Que también Es muy importante Que sería El trabajar O ayudar A que nuestra Administración La administración Sea Una moderna Que se adapte Que escucha La sociedad Que se eliminen La barrera Y los obstáculos Que obstaculizan La inversión No hablo De los que garantizan Que las cosas Se hagan bien De los que obstaculizan Que los hay Que hay Hay multitud De procedimientos Administrativos Que se han ido creando Se han ido complicando No sé Y cada vez Se complican más Y eso hace Que en el siglo XXI Hay procedimientos Administrativos A veces Que son demasiado Demasiado Que en los propios funcionarios Lo entienden No, es que al final Vamos poniendo cosas Para garantizar Para garantizar Y al final Es tanto Que lo queremos garantizar Que bloqueamos Y eso tampoco es bueno Efectivamente Entonces Yo creo que Todo eso Es un gran objetivo Y hay un gran objetivo Que queremos Que no haya ningún empresario Fuera de la confederación Que no haya de empresarios Que todos Se sientan Que es a su casa Que sientan en su casa Que se trabaja Para ellos Que se trabaja Con ellos Que se les escucha Que se les ayuda Que se les dan herramientas Para que Para que puedan Resolver Sus problemas Que fin Que tengamos Una confederación Que sea Leal Y esté al servicio De todos Los empresarios Y lo haga Con toda la ilusión Y las ganas del mundo Es que en estos momentos La unión Es el éxito Parte por ahí No, por eso Por eso yo creo que Me empeñé Cuando Me presenté a esto Que conseguir una candidatura No era procesos electorales Largos Sino llegar a acuerdos Con muchos Para que fuéramos Fuéramos unidos Y que esa imagen Quedara Que se puede llegar a acuerdos Que Es verdad Que se puede votar Pero en aquel momento No llegara a acuerdos Y lo acordamos Y fíjense Nos salió bien Los que nos votaron Apostaron Por lo que queríamos Y nos respaldaron Con una mayoría Muy amplia Y ese Por lo menos Lo que está transmitiendo Esa confianza El sector empresarial Y vuelvo Lo repito En estos momentos Que son momentos Muy duros Muy duros Y para el sector empresarial Todavía mucho más Que son Los que nos gusten No nos gusten O algunos Lo tengan como enemigo Público número uno Los que crean Hoy por hoy Economía Y trabajo Empleo Pero mire Es que Lo tenemos que tener claro Lo que usted dice Pero es que además Somos la parte de la solución Los empresarios Somos la parte de la solución No somos el enemigo Somos parte de la solución Y una parte importante ¿En esa toma de posición Ha tenido ya relaciones Con el presidente Del gobierno de Canarias El Vito Torres Con el presidente del Cabildo Con el presidente del Cabildo Todavía no he podido Pero bueno Tendré en breve Espero Si he estado con Con el presidente Del gobierno de Canarias Por supuesto He estado con él Ayer además Estuve también Con el presidente De los empresarios Y les he transmitido Nuestra gana De colaborar Y de trabajar Y de tener el apoyo De la COE En Madrid Con el señor Antonio Garamendi Con lo cual Lo que estamos buscando O lo que estamos haciendo En nuestro trabajo Poquito a poquito Veremos Al presidente del Cabildo De Gran Canaria También veremos También veremos Al de Lanzarote Veremos al de Fuerteventura Les pediremos Intentaremos hablar con todos Porque al final A nosotros Aunque somos de todas Somos Representamos al empresario De toda Canaria Especialmente Somos de los empresarios De Gran Canaria De Fuerteventura De Lanzarote Y de La Graciosa A los cuales También le debemos También Esa misma lealtad Y ese apoyo ¿Qué le transmitió El presidente del gobierno De Canaria? ¿Habéis visto Torre? Que la verdad Ha tenido una legislatura Es complicada No, pues que Yo creo que Hablamos Dio la mano Y que nos pedía Que tuviéramos Para ayudar Para que el proyecto Canaria Siga saliendo Adelante Y que trabajemos Todos para el bien común Y yo creo que ahí Está claro Que él nos va a encontrar Yo además He tenido experiencia Con él Previa Yo fui Presidente Del Consejo Social De Aruca Consejo Económico Social De Aruca Y él era alcalde Con lo cual Ya lo conozco Y bueno Esa experiencia De haber estado con él Pues yo creo Que una cierta complicidad De que vamos a estar Y que vamos a trabajar Que es lo que toca Esto nos toca Trabajar Y hablar Y poner las cosas Encima de la mesa Y buscar soluciones A los problemas Siendo consciente De los problemas Y siendo consciente De las soluciones Habido por haber Si nosotros tenemos Nosotros además Tendríamos que decir Nosotros tenemos que defender A los empresarios Y tendríamos que decir Lo que nos parezca Que no está bien Tendríamos que decirlo Y lo que nos parezca Que está bien Tendríamos que reconocerlo Pero fíjese usted Por donde Que sí Vale bien Podemos decir Los sindicatos Tienen que defender Los trabajadores Y los empresarios Pues tienen que defender Los empresarios Y los políticos Pero bien Pero el conocimiento De estar Siendo empresarios Siendo conocer La situación De los propios trabajadores Porque viven Con los propios trabajadores Y usted ha hecho Mención de una de las empresas Que si se puede Algo destacar Es que sus trabajadores Son parte De la historia Y de la familia Son la familia Así de claro Por lo cual No es ese número Que podemos decir Que los trabajadores Son números No Son personas En esa empresa Eso somos las familias La isleña Somos una familia Y es una realidad Por lo cual Ya podemos decir Que hay un camino andado Y conocer la administración Todavía Ese camino No está andado Ya está más que recorrido Lo cual Dirigirse A sectores Al presidente Del cabildo Al presidente Del gobierno de Canarias O Al señor Sánchez Que le puede decir Lo que le pueda contar Pero No me venda No Yo creo que Eso está Uno ya tiene además Experiencias Además En mi época de consejero Incluso me tocó Representarnos A nivel europeo Me tocó representar A Canarias A nivel europeo Con lo cual Uno tiene un cierto bagaje Una cierta La mochila Está llena de experiencias Y una vez Pues cuando Se enfrenta a problemas Mira Mira las experiencias Lo que le decía antes Aprender y desaprender De forma continua Y cuando uno Desaprende Y vuelve a aprender Lo que miras Lo que tuvo atrás Dices A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste Es aquella vez Y lo empiezas a mirar Y vuelves a tirar ¿La experiencia Es la madre de la ciencia? Sí Sí señor Ahí usted menciona Dos retos Y de De la formación Que es principal Para ser competitivo Hoy por hoy Hay que ser conscientes Tenemos que tener formación Sí Pero Tenemos que tener formación La formación dual Esta es la que Los jóvenes que se forman Que acaban sus estudios Puedan tener una práctica Unas prácticas en empresas Que les enseñe el mundo real No solamente el académico O también le digo lo mismo Hay otra cosa Otra cuestión que defendía Esta mañana estuve en un acto En la universidad Defendiendo que las empresas Y la universidad Se conozcan más Sí Para que Para que Mire Las necesidades Y los problemas Que tienen las empresas Que uno lo mira Porque conoce su entorno Se lo pueda trasladar A la universidad Y la universidad Con su conocimiento Y como observadores externos Y trabajando de la mano Como aliado Busquen soluciones Comunes a esos retos Y esa es la forma De competir Eso hará grande A nuestras empresas Hará grande A la universidad Y haremos Que esta sociedad Sea más rica Y más competitiva Pero es una demanda Don Pedro histórica Que siempre demandaba Tener una universidad Donde ahí Se va No fabricando Pero sí Fomentando Preparando Celebros Que vemos Que incluso después Destaca En multinacionales Desgraciadamente Se lo llevan A los más listos Y se lo llevan A estos países Que están a la pesca Pero no sabemos A veces sacar El rente De esa formación Pero nosotros Lo que estamos ahora Intentando O sea Hemos firmado Un convenio marco Con la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Con el Consejo Social De la Universidad Y la Confederación Canaria de Empresarios Y ese convenio Hoy fue la primera actividad De otras muchas Que van a venir Para intentar crear Un espacio En que las empresas Y el sector universitario Se encuentren Y busquen soluciones Y esta mañana Se utilizaron Varios ejemplos De casos de éxito Sí ¿Como cuáles? Como cuáles Pues hay una Empresa en Ecuador Que está asesorada Por científicos De la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Para conseguir Ser más productivos Hacer una productividad Produce en camarones O se cultiva en camarones Tiene un cultivo De camarones Y gamba Y como Eso La parte Científico-genética La parte Tecnológica Tenían De la Universidad Varios departamentos Trabajan Y están asesorando En 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 Ecuador Pero es que también Lo hacen con Empresas Canarias Una empresa Que se dedica A cuestiones aeroespaciales También Colaboran Entonces Uno los ve y dice Pero mire Este es el camino Y como además Esos empresarios Están orgullosos De la colaboración Y como esos Universitarias Esos profesionales De la universidad También están contentos De esta colaboración Y entonces Lo que se trata Es de ponerlos Como ejemplo A ellos Y a otros más Que hay Y para que Para que se animen Y ante los problemas Que tengan las empresas Busquen las soluciones Ellos Con la universidad Que además Cuando se va Con la universidad Son observadores externos Tienen un conocimiento Más amplio Conocen Diferentes realidades Y eso ayuda Y mire Y eso Dentro del marco Que decía antes De la colaboración Público-privada Es fundamental Y es el éxito Para poder salir adelante Don Pedro Ha sido un placer Tenerlo en esta casa Gracias a ustedes Por invitarme Desearle sobre todo Mucha suerte Porque todo lo que le vaya Muy bien Al sector empresarial Va a repercutir En la sociedad Y eso es una realidad Gracias por estar con nosotros Pues cerramos Esta entrevista Con Don Pedro Ortega Rodríguez Que es el presidente De la Confederación Canaria De Empresarios Y es una realidad Hoy por hoy Y ustedes lo saben Lo palpa Quien crea Empleo No solo en Canaria En el mundo entero Tiene un nombre y apellido Son empresarios Y empresarios Que muchas veces Incluso Pone su propio patrimonio Para crear una empresa Con toda la ilusión del mundo Le puede ir bien O le puede ir mal Pero todos los que Quieren invertir Y ponen en marcha Y abren una empresa La ilusión Es que quiere Que le vaya bien Nosotros tenemos un reto Y el reto Es la sociedad En respaldar Sobre todo Al sector empresarial Porque Lo vuelvo Lo repito Tiene un fin Creación de empleo Y es el antídoto El antídoto Para que las familias Lleguen Con locura A final de mes Y tengan una estabilidad Sobre todo Las familias Nos vamos Y le damos a ustedes Con la programación De Canal 4 Gracias por estar con nosotros